Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré, contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que vaya a enloquecer Yo tengo miedo de que vaya a enloquecer Look what you just made me do Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Y mi sail on the sea stays behind me One day I'll know If I go there's just no telling how far I'll go I know everybody on this island Seems so happy on this island Everything is by design I know everybody on this island I know everybody on this island